Hola que tal como están mis cachanillas aquí estamos mira te saluda tu amigo el nutriólogo Eric Favela Soto y el día de hoy te tengo 5 tips y ahí te va el número 1 será recomendable una chevecita para el calor aquí en esta tierra mi tierra natal que está a veces hasta 40 grados centígrados pues sabes que si te estás cuidando y te quieres echar una nada más cuídate toda la semana para que el día que llegue el domingo por ejemplo puedes estar con los tuyos conviviendo bien a gusto y en lugar del postre adivina que te permito que te tomes 2 pero 2 el domingo eh no 2 el jueves 2 el viernes 2 el sábado cuídate mucho toda la semana repito ejercítate diariamente para que puedas echarte esas 2 cheves en sustitución del postre tip número 2 si lo que quieres es cuidarte ya no subir de peso sino todo lo contrario perder esos kilitos que tienes de más la principal razón de ser es no llevar organización entonces lo que tienes que hacer es planificar horarios para desayunar planifica tu horario para comer y para cenar posteriormente planifica que platillos vas a elaborar un día previo a por ejemplo el lunes prepara lo que vas a desayunar el martes y comer y cenar para que así puedas llevar un mayor control en tu ingesta calórica recuerda que subes de peso no por comer una o cinco veces en el día sino por el consumo excesivo de calorías ahora bien si tienes un problema serio de obesidad atiéndete con un profesional tip número 3 será recomendable comer en la calle si no lleve mi alimento preparado lo que me correspondía por régimen de alimentación claro que si puedes consumir en la calle si sabes lo que te correspondía comer puedes optar por algún lugar en el que ya sepas lo que vas a ordenar por ejemplo si ya estás en dicho restaurante antes de que pidan los demás tú ordena para que no se te antoque lo que van a comer los demás y así puedas seguir tu régimen de alimentación tip número 4 ya hablamos de la cheve ya hablamos de los horarios y de comer en la calle ahora bien y qué pasa con el ejercicio bueno pues yo lo recomiendo como nutriólogo en la mañana porque en la mañana primera hora del día para que tú ya hayas cumplido con tu actividad física diaria y si no pues hay que recordar que también aquí en la tierra cachanilla manejamos temperaturas muy extremas entonces lo que puedes hacer es ya que salgas de trabajar o ya que baje el sol precisamente para que no llegues a una deshidratación ahora también recuerda por ser tiempo de pandemia lo más recomendable es que te ejercites al aire libre y ahí te va es gratis los parques son gratis y por último número 5 algo muy importante que pasa en el verano nos deshidratamos recuerda tomar mínimo 8 vasos de agua natural al día esto es algo muy simple mínimo máximo toda la que necesites ok por ahí escuchado que el agua es mala el agua es vida señores hay que ingerir por lo menos 2 litros de agua natural al día o en promedio 8 vasos de agua natural y adivinen qué les traigo un sexto tip y es el que más les va a encantar a todos mis cachanillas porque aquí los tacos si llevan verdura no como los de tijuana es un platillo saludable ¿por qué? porque si te pides dos taquitos de maíz yo cuando llego les digo al mesero sabes que dame dos taquitos de maíz dame la carnita en tiras para ver ¿para qué en tiras? para que veamos que no lleva grasa le pongo un poquito de guacamole, mi salsita bandera, limón, frijolitos de la olla en donde rompiste el régimen de alimentación dos taquitos de carne asada o hasta 3, 4 dependiendo tu peso puedes ingerirlos sin salirte de tu régimen de alimentación de lo contrario te estás nutriendo estás comiendo proteína de alto valor biológico, cereal, carbohidrato complejo que viene del maíz la tortilla de maíz y estás adquiriendo verduras bueno y ahora bien para una atención personalizada te quiero invitar aquí a mi consultorio tu consultorio sígueme en facebook como nutriólogo Eric Favela Soto o en instagram o llámanos a recepción al 6863-310599 te estamos esperando, el cambio está en ti, yo solo seré tu guía vive sano, vive más ¡Gracias!